Muy buenos días niños, esperamos que se encuentren muy bien de salud y el día de hoy vamos a iniciar con la clase de primer grado en lo que viene siendo la asignatura de matemáticas. Así que tengan ahí sus libros y su libreta y si tienen algunas hojas de máquina, estaría bien que las tengamos a la mano. Igual si no las tienen, recuerda que podemos utilizar las hojas de nuestra libreta porque ahorita vamos a hacer una actividad. Para esto la maestra Ana nos va a explicar un poquito lo que es el aprendizaje esperado. Muy buenos días a todos los que nos acompañan por Canal 28, Radio FM y Facebook. A continuación vamos a hablar de primer grado, materias matemáticas. Quiero que pongas mucha atención, la siguiente es el aprendizaje esperado del día de hoy. Es la descomposición de números. Descomposición de números, aprendizaje esperado, descomposición de números, materia matemáticas primer grado. Para dar inicio, pues les queremos agradecer a todos los niños que nos mandaron sus tareas y sus trabajos. Muchas gracias, continuemos así. Cada vez son más los niños que se están incorporando. Muchas gracias por eso y pues a continuar trabajando, que es para lo que estamos ahorita poniendo mucha atención. El día de hoy, nuestro aprendizaje, vamos a estar trabajando con los números. Entonces recuerda que debes de poner mucha atención. Para dar inicio maestra, ¿nos puede decir cuál es el acertijo del día de hoy? El acertijo del día de hoy corresponde a color sin una O, pero con una A. De nuevo, color sin una O, pero con una A. ¿Qué será? ¿Qué será? Piénsele, piénsele. Ahora sí, no crean que es como las descripciones que normalmente hacemos. Es para que le pienses un poquito, piénsale un poquito más y tienes el transcurso de la clase para averiguar cuál es la respuesta correcta. Ahora sí, vamos a continuar. Para dar inicio, nos vamos a ir a la página 147 de Matemáticas, en la cual vamos a llevar a cabo un juego. Ahorita vamos a ir describiendo de qué se trata este juego, pero si te vas en tu libro, igual tenemos la imagen ahí, tenemos la imagen en pantalla. Ve leyendo y te vamos a ir explicando. La indicación dice así, alguien dice un número y toca el hombro de un compañero. En este caso, tú vas a utilizar, tú te vas a jugar con tu hermanito, con tu mamá, con tu papá. Mínimo tres integrantes para que puedas realizar correctamente el juego. Si son dos, pues no hay problema. El caso es que estés acompañado con alguien y puedas jugar. El primer participante va a tocar el hombro del segundo participante, pero diciendo un número. Por ejemplo, si yo digo 99, el siguiente, a la persona que le toques el hombro va a decir el número 100, que es el número que le sigue. Se le llama sucesor. Y luego, si continuamos, pues le vamos a ir tocando el hombro de la siguiente persona y así nos vamos a ir diciendo los números en la secuencia correcta. Hay una diversidad que es el tocar al compañero e irnos de manera ascendente, o sea, hacia atrás. Y, perdón, ascendente hacia adelante y luego descendiente nos vamos a ir hacia atrás. Ahora, si decimos el 70, la siguiente persona va a decir el 69 y luego la siguiente persona va a decir el 68 y así nos vamos a ir manejando. Después de que decimos los números de uno en uno de manera descendiente y ascendiente, los vamos a decir de 10 en 10. Si decimos 20, la persona que sigue va a decir el 30 y la que sigue el 40. Ahora, si lo hacemos de manera inversa, si te digo yo el 40, la siguiente persona va a decir el 30 y la siguiente el 20. Esa es la segunda vertiente. Y en la tercera vamos a estar manejando los números de dos en dos. ¿Qué quiere decir? Si yo te digo el 88, tú me vas a responder el 90. Y la persona que sigue me va a responder 92. Nos vamos de dos en dos. Primero de uno en uno, después la siguiente vertiente es de 10 en 10 y la última es de dos en dos. De esta manera lo vamos a trabajar de manera ascendente y descendiente. En la del dos, vamos a decir, si yo te digo el 60, la persona que sigue va a decir 58 y la que sigue el 56. Este es un pequeño juego. Igual, para que lo comprendas un poquito mejor, le quiero dar la bienvenida al maestro Uciel. Si gusta acompañarnos, maestro, para que los niños puedan ver un ejemplo de esta actividad. Bienvenido, maestro. Gracias. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar con lo que es el juego. Tú vas a observar cómo lo vamos a manejar nosotros y en tu casita para que lo puedas jugar con alguien ahí en casa. Entonces, vamos a comenzar. Si nos vamos con la primer vertiente, que vamos a ir de uno en uno, yo le voy a decir a la maestra un número, voy a tocar su hombro y ella va a decir el número y va a tocar el hombro del maestro Uciel. Entonces, esta es la manera en que vamos a trabajar. Para dar inicio, yo voy a decir el número 79, maestra Ana. 79, 80. 81. Ahora nos vamos a ir de manera inversa, nos vamos a regresar. Yo voy a decirle a la maestra el número 60. 59. 58. Esa es la segunda vertiente. En la siguiente parte vamos a irnos de 10 en 10. Obviamente, nosotros le estamos haciendo un ejemplo rápido, pero tú en tu casa lo que vas a hacer es dar la secuencia, porque vamos a manejar los números del 0 al 100 de manera ascendente y de manera descendente. Entonces, ahora vamos a continuar con el ejemplo de 10 en 10. Yo a la maestra le voy a decir 40. 50. ¿Y sería 60 o 30? ¿Qué será, maestra? No sé. Y vamos en ascendentes o descendentes. Ascendentes. Así. Entonces, sería 60. Muy bien, maestro. Muchas gracias por su ayuda. Ahora sí, nos vamos a ir hacia atrás. Comenzamos. Yo les voy a decir el 40. 30. Y sería el... ¿Alguien me ayuda? Piénsele, piénsele. Ayúdenle, maestro. ¿Quién sabe cuál número sigue hacia abajo de 10 en 10? ¿El 20? ¿El 30? ¿El 20? El 20. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Y así estamos manejando lo que es de 10 en 10 de manera ascendente y de manera descendente. Última vertiente. De 2 en 2. Ahora vamos a comenzar. Le decimos, nos vamos a ir de primero de manera ascendente. Entonces, vamos. 30, maestra. 32. 34. Oh, perfecto. Ahora nos vamos de manera descendiente. Nos vamos hacia atrás. 28. 26. 24. Sí. Sí, muy bien. Y de esta manera ustedes van a continuar. Repito, no nada más se trata de hacerlo así una vez. Puedes estarlo haciendo ya sea con algún familiar, alguien que esté acompañándote en tu casa, tu mamá, tu abuelito, con quien tú quieras. Pero luego vas a estarlo manejando y vas a estar llevando diferentes, las diferentes variantes. Pero, ¿qué vas a hacer? Aquí viene lo bueno. No nada, ya que termines de jugar y de entretenerte, vas a elegir 5 de los números que mencionaron. Lo vas a escribir con número y nombre. Y para esto ahorita, ya a continuación, con esto ya terminamos lo que es el ejemplo del juego. Se le agradece al maestro Uciel. Muchas gracias, felicidades. Por su participación. Les decía entonces que ya que hayas terminado de jugar, tú lo que vas a hacer es identificar, anotar en una tabla los números que estuviste utilizando. Y ahorita les vamos a dar un pequeño ejemplo que la maestra Ana nos va a describir. A continuación, en tu página, en la pantalla estás viendo, vamos a contar. Dice, copia los siguientes números y escribe en la línea el número que va ya sea antes, en medio o después de los números que te marcamos. En el primer ejercicio está el 9. ¿Qué número está antes que el 9? ¿Qué número será? Ahí está, Yuli. Piénsenle niños, ¿qué número va antes del 9? Piénsale, piénsale. A ver si le atinas la respuesta. Sí. ¿Le atinaste? Muy bien. Es el 8. Corresponde el 8. Antes del 9 está el 8. ¿Qué número está en medio del 19 y del 21? ¿Qué sigue del 19? Sigue el 20. Y luego ya, el 21. Y ahora por último. Siguiente número está el 10. ¿Qué número está después del 10? ¿Cuál será? ¿Qué número será? El 11. Muy bien. Después del 10 está el 11. Antes del 42, ¿qué número crees que esté? Yo creo que el 40, maestra. No, maestra Yuli. No. Está el 40, sigue el 41. Muy bien. Y llegamos al 42. Siguiente ejercicio. 74. ¿Qué número sigue? Y luego sigue el 76. ¿Qué número está en medio del 74 y 76? Pues vamos. Después del 4 siempre sigue el 5. Entonces es 75, maestrana. Bien. 75. Siguiente número es el 34. ¿Qué número está después del 34? Pues es igual. Le decía que después del 4 sigue el 5. Estamos en los 30. Entonces si es 34, sigue el 35. Los siguientes dos ejercicios que son marcados como 6, antes, en medio y después, los vas a resolver en tu libro. Si no tienes tu libro, recuerda lo que lo puedes colocar en tu libreta o una hoja de máquina. De hecho, maestra, este lo van a hacer en la libreta. Lo van a pasar en la libreta. Entonces es importante ahorita, si alcanzas a copiar todo, ve avanzándole. Si no, te lo vamos a ir agregando ahorita en los comentarios de la página de Facebook, canal 28. Y con esto, esta es la actividad que vamos a realizar. Ya por último, en lo que viene siendo esta actividad, esta sección de primer grado, vamos a ver lo que va a ir en la carpeta de evidencias. Te lo vamos a poner en pantalla para que lo vayas anotando. El día de hoy, vimos la actividad de la página 147 y las preguntas para la carpeta de evidencias son... Escribe los números de 10 en 10 hasta el 100. ¿Qué número va antes del 60? Y esas son las tres preguntas para primer grado que van incluidas en su carpeta de evidencias. Recuerda que estamos en primer grado, material, matemáticas. Y con esto ya damos por concluido, ya te enseñamos cómo vas a hacer el juego y ahorita vamos a un corte. Antes de eso, vámonos y mientras estamos en el corte... Vamos a hacer el calentamiento, la pausa autiva. Vas a colocar tus manos en tus hombros y vas a hacer movimientos circulares. Hacia adelante por un minuto y hacia atrás por otro minuto. Y esto lo hacemos y nos vamos al corte. ¡Háganlos niños! Ahorita regresamos. Muy buenos días a todos los que nos acompañan a través de Canal 28, Radio FM, Facebook y YouTube. Les damos la cordial bienvenida a la maestra Yuli. Ahora estamos hablando, segundo momento, matemáticas. Continuamos con matemáticas, segundo grado. Es la de segundo grado la materia de... Muy buenos días, maestra Yuli. Buenos días y para los que apenas nos están acercando a lo que son los alumnos de segundo grado, bienvenidos. Igual recuerden que si están los de primero pueden quedarse porque todo aprendizaje es aceptado y es recomendable que pongan mucha atención. Ahora, el aprendizaje esperado que vamos a ver para la asignatura de matemáticas, segundo grado es leer y escribir y ordenar los números del cero al mil. En primer grado estuvimos manejando ahorita del cero al cien, que es el nivel al cual llega primero. Ya cuando pasamos a segundo grado vamos a aprender hasta el mil. Entonces es lo que nos corresponde el día de hoy, el trabajar algunas actividades, un juego que corresponde a los números del cero al mil. Vamos a irlos formando aproximadamente así como lo hicimos con el juego de primer grado. Es una variante diferente para segundo grado. A continuación, te vuelvo a repetir, estamos en segundo grado, materia matemáticas, página 157. En tu libro está marcado como la 159. Discúlpame, 157. Matemáticas, segundo grado, página 157. Elabora tarjetas de números del cero al mil. Antes te vamos a decir cómo podemos elaborar las tarjetas del cero al mil, del cero al nueve. Discúlpame. Es importante que tomes una hoja de máquina, la dobles a la mitad, ya sea de manera vertical o horizontal como lo está haciendo la maestra Yuli y lo vuelves a doblar para formar cuatro cuadritos. En esa hoja te van a salir, la desdoblamos, en esa hoja te van a salir cuatro espacios. Uno, dos, tres, cuatro. Vas a colocar los números del cero a cero, uno, dos y tres. La maestra solamente te hizo una hoja partida en cuarta, ¿verdad? Te salió así. Ya que sale así, vamos a colocar cero, uno, dos, tres. Y así continuamente vas a hacerlo hasta formar las diez tarjetitas como te lo muestra la maestra Yuli. Y ya que tienes tus tarjetas, les vas a poner los números cero, uno, dos, tres, cuatro y así sucesivamente hasta el nueve. Y con esto tú vas a tener tus diez tarjetas, del cero al nueve. Puedes hacerla ahorita, si tienes tiempo, repito, si no tienes hoja de máquina, en una libreta no pasa nada. Entonces, realiza tus tarjetas y con esto vamos a poder trabajar el juego. Te vamos a dar un ejemplo del juego y un poquito más tarde tú vas a poder, si no tienes el material ahorita, puedes hacer tus tarjetas y poder hacer este juego con tu familia. Para esto entonces te vamos a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a irlo describiendo según nos viene en la página del libro. Matemáticas, segundo grado, ¿cuál es mayor? Página 157 de tu libro. Primer momento dice, jueguen en equipo y usen las tarjetas del cero al nueve. Bien, ahorita en familia vas a formar un equipo para estar jugando y utilizar las tarjetitas del cero al nueve. Siguiente, pongan las tarjetas al centro con los números hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que no se vea el número. Tercer momento, cada persona toma tres tarjetas y formen un número con ellos. Vas a colocar tres tarjetas, elige tres tarjetas y vamos a formar el número. Siguiente, gana el que forme el número mayor. Número cinco, repetimos el juego, pero esta vez tendrás la oportunidad de intercambiar tarjetas. A continuación, la maestra Yuli y yo estamos utilizando nuestras tarjetas. Nosotros ya hicimos nuestras tarjetas del cero al nueve y daremos pie a formar nuestros números. Estos números los vamos a colocar hacia abajo para que no se vean los números y así forma nuestro número que debe tener tres cifras. Maestra Yuli, para comenzar yo voy a tomar tres tarjetas y voy a mostrarle a la maestra qué número se formó con esta. Yo estoy tomando el uno, el tres y el dos. ¿Qué número se formó? ¿Lo estás viendo? Es el ciento treinta y dos. Ahora es la participación de la maestra Ana. Ella va a tomar otras tres tarjetas y me va a decir qué número formó. Las siguientes tarjetas yo tomé el uno, el cero y el dos y formé el ciento dos. Recuerda, tienes que colocar el número y a continuación y al ladito su nombre. Ahora vamos a identificar. Tenemos el ciento treinta y dos y el ciento dos. ¿Qué número es mayor? Obsérvalos. ¿Qué número es mayor de estos dos? El ciento treinta y dos. Esta vez la maestra Yuli me ganó en esta partida. Ella tomó el ciento treinta y dos y yo el ciento dos. El mío es más pequeño que el ciento treinta y dos. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ya que sacaste la primera jugada, vas a registrar en una tablita como la que te vamos a mostrar, vas a registrar los resultados. Y en esta tabla tú vas a tener las respuestas. Por ejemplo, nosotros somos dos participantes. De un lado en una columna le ponemos mi nombre, maestra Yuli, y en la segunda columna, maestra Ana. Y ahí registramos el primer número que me salió, que es el ciento treinta y dos. Pero ¿cuál es el reto aquí? Que vas a escribir el nombre del número también. A la maestra Ana le salió el ciento dos. Y vamos a anotar también el número de la maestra Ana con su nombre. En este caso es un ejemplo, recuérdalo. Tú vas a ir registrando los nombres de las personas que participan y los números que te vayan saliendo. Depende del juego que tú vayas llevando, son los números que vas a poner en la tabla. No tienes que poner los que nos van saliendo a nosotros, ya que este es nuestro juego. Ya que tú estés jugando, vas a ir registrando los números que te vayan saliendo. Recuerda, con su nombre. Para continuar vamos a tomar otro juego de tarjetas para ver qué número sale e identificar quién ganó y cuál es el número mayor o menor. Yo voy a tomar el dos, el cinco y el tres. Y en este caso formamos el doscientos cincuenta y tres. Y yo tomaré el tres, el seis y el cero. Y yo acabo de formar el número trescientos sesenta. ¿Qué número es mayor? ¿El mío o el de la maestra Yuli? La maestra Yuli, recuérdalo, que tiene el doscientos cincuenta y tres y yo el trescientos sesenta. Mi número es mayor que el de la maestra Yuli. Esta vez yo gané. ¡Ay, me ganó maestra Ana! Entonces vas a registrar en la tabla los resultados siguientes. En este caso doscientos cincuenta y tres y trescientos sesenta. Para continuar vamos a tomar el siguiente número porque eso lo vas a hacer cinco veces. Ya que en tu carpeta de evidencias vas a anotar los resultados que te vayan saliendo a ti. Y te vamos a pedir que hagas mínimo de cinco. Obviamente tú vas a poder hacer la cantidad de juegos que tú quieras. La cantidad de veces que tú quieras participar son las que vas a hacer. Pero mínimo te vamos a pedir que escribas cinco números con su nombre para tu carpeta de evidencias. Y en este caso yo saqué este número. ¿Qué número es? Te lo voy a separar un poquito más. Ahora sí. ¿Qué número es el que se está formando? El número que está formando la maestra Yuli es el trescientos ocho. Y ahora la maestra Ana nos va a dar los números que ella sacó. Mi número es el dos, el siete y el cinco. Y yo formé el doscientos setenta y cinco. Si volteo con la maestra Yuli corresponde a un trescientos ochenta y el mío el doscientos setenta y cinco. La maestra Yuli tiene mayor número que yo. Así que la maestra ganó. Yo gané. Y vamos a simular que ya estuvimos jugando varias ocasiones y vamos a llenar nuestra tablita con los números. Y así nos fueron saliendo diversos números y luego ya al final vas a hacer otra tabla con el nombre, las rondas y vas a ponerle ahí una estrellita al ganador. En el primero acuérdate que gané yo, en el segundo ganó la maestra Ana, en el tercero yo. Y según los resultados del juego que hicimos nosotros antes de pasar aquí, en el siguiente ganó la maestra Ana y luego gané yo. En este caso, ¿quién es el ganador? La maestra Yuli ganó porque de las cinco partidas ella ganó tres y quiere decir que ella tiene más puntos que yo. Yo gané. La maestra Yuli acaba de ganar el juego de las tarjetas. Muy bien, entonces esperamos que tú seas el ganador también y si no, lo importante aquí es que registres tus números y recuerda, van a ser, podemos formar números del cero al mil. Ya te vamos a mencionar lo que viene siendo la tarea para segundo grado. En este caso, trabajamos la página ciento cincuenta y siete. Esa no se contesta porque es llevar a cabo la actividad que vas a hacer, jugar con tus tarjetas. Nada más divertido que eso. Entonces, con eso ya te vamos a hacer las tres preguntas. ¿Cómo supieron cuál tarjeta les convenía intercambiar más? Escribe cuántos puntos obtuvo cada participante. Y última, escribe cinco de los números que te salieron con su nombre. Recuerda, estamos aprendiendo a leer y a escribir números del cero al mil porque corresponde a segundo grado la materia de matemáticas. Y ya nada más una recomendación para la siguiente clase que va a ser el lunes, que viene siendo español, a los niños de segundo grado les vamos a encargar de tarea que lean un cuento o historieta de su preferencia. Esto para poder trabajar. Y con esto vamos a, ya por último, a decir la respuesta del acertijo. Esperemos que la hayas podido resolver. Y la respuesta es calor. ¿Qué pensabas? ¿Era un color? Sí. Pon atención, este era un acertijo. Si a color le quitas la letra O y le pones la A, se convierte en calor. Entonces, esperamos que hayas acertado. Y si no, pues vamos a pensar un poquito más para la próxima. Y muchas gracias por poner atención el día de hoy. Y esperamos que cumplas con tus tres.